En el caso de Patrón Leal, esto es una iniciativa de Luis Peirano, que está ahí justamente, que convocó a Jorge Villanueva, que es el director de la obra, y empezaron a trabajar la idea de hacer el Patrón Leal, hacer el Rey Leal, en una versión situada en el gamonalismo. Y en eso me llamaron a ver si me interesaba. Y a mí me interesó mucho, porque juntaba dos pasiones, el Shakespeare por un lado y lo peruano por otro. Entonces, me encantó. Entonces, durante muchos meses hemos trabajado con Luis y con Jorge, eso, ¿no? O sea, esta idea, hemos leído la obra muy intensamente, la hemos analizado parte por parte, hemos hecho mucha investigación del gamonalismo, para ver en qué época la situábamos, hemos compartido lecturas, en fin, hemos hecho todo un trabajo ahí. Y luego yo me encerré a escribir la obra, que es la obra que salió. Y, por supuesto, después, claro, Jorge en el montaje ha variado algunas cosas, ha añadido algunas cosas que me parecen muy pertinentes, pero ya eso es un trabajo de dirección, digamos, ¿no? Pero ese fue el proyecto, es un elenco precioso, además es un elenco de profesores y alumnos de la universidad y algunos invitados muy ilustres, como Paul Gastelo, por ejemplo, ¿no? El casting es impresionante. Sí, sí, sí. Yo que los he visto, pero además, es una historia central. Sí. Pero además hay una subhistoria. Así es, así es. Es donde tú también actúas. Así es, claro. ¿No? Es muy universo shefteriano. Mucho, mucho, sí. Y eso creo que es lo que te mantiene pegado, que son dos historias, además, que tienen mucho que ver, ¿no? Hacen... Sí, mira, yo siempre digo una cosa un poco desconcertante, y la digo a mis alumnos de dramaturgia, ¿no? Shakespeare inventó el cine, porque en realidad esa manera de narrar que tiene, que es tan dinámica, solo la encuentras en las películas de acción. ¡Suscríbete al canal!